Hola a todos y todas hoy os traigo una review libro en este caso es secretos de chicas de patria y jordan y bueno vamos con el vídeo bueno lo primero de todo deciros que ya estoy mucho mejor de la nariz como podéis ver ya casi no me queda nada me queda un poquito de restos por aquí arriba por deshinchar como podéis ver me queda todavía un poquito hinchada pero bueno ya la tengo mucho mejor como podéis ver ya está casi completamente bien está recta sin ningún problema pero bueno vamos con lo que importa que es el vídeo bueno es un libro de editorial montena tiene os lo diré ahora cuántas páginas tiene 282 y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión dice siempre digo que lo más importante es que os sintáis bien con vosotras mismas y en estas páginas os desvelo algunos trucos para ayudaros a conseguirlo aquí encontraréis diferentes tipos de peinados ideas para el diseño de uñas o consejos de maquillaje y moda espero que este libro os ayude a conoceros mejor para así escoger lo que más os favorece y sacaros al máximo partido con mis consejos os sentiréis más seguras y estaréis perfectas en cada ocasión bueno yo es un libro que me lo compré pues porque tenía ganas ya que ya habréis visto en algún vídeo que sigo el método de esta página para avanzar de y en virtual que está hecho por ella por patria jordan como veis tengo un montón de posis el libro está dividido en varias secciones por una parte por ejemplo de rostro que nos dice maquillaje nos dice tratamientos para el rostro también nos dice para el cuerpo tipos de ejercicios tratamientos para el cuerpo también como os decía distintos peinados y bueno veis que he puesto aquí un montón de posis porque hay varias cosas que me interesaban como por ejemplo nos pone un test para saber cómo es nuestro tipo de piel también por ejemplo los pasos para la limpieza de la cara es un libro de consulta que a mí me ha encantado que la verdad que me contaba cositas que no sabía sobre todo de maquillaje y cuerpo que yo no lo tengo tan dominado por así decir como bien sabéis yo no me suelo maquillar más que a lo mejor en alguna ocasión especial una boda un bautizo una como algo así y me hago a lo mejor lo que es la gloria del ojo y los labios pues con este libro he aprendido algunos truquitos para maquillarme o mejorar lo que es el maquillaje en la cara también me ha aportado cositas de cuerpo sobre todo y es un libro que me ha encantado y que recomiendo sobre todo para aquellas que estáis empezando en el mundo de la belleza de tratamientos de maquillaje de cuidaros vuestro cuerpo y demás ya que entre muchos truquitos son muy fáciles como decía el señor la tarde fáciles sencillos y para toda la familia además nos trae fotitos con todo explicado con lo cual nos puede resultar mucho más sencillo que si sólo tuviera letra con lo cual es un libro que recomiendo totalmente y bueno hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí